Tu mañana, by Cachicha. Aquí, en el debate nacional, en el otro debate, en el debate del pueblo, de la gente, siempre se ha señalado que lo curioso es que este expediente se haya construido sin haber establecido un régimen de investigación concreta en función al interés dominicano. Bolivia, Perú, cualquier otro país, desarrollaron investigaciones unidimensionales en cooperación con la Fiscalía, la Procuraduría, el equivalente, en Brasil. Ahora bien, en el caso dominicano fue una delación de un señor allá sin preguntarle y consultarle quiénes son estos, ni tampoco indagar estos codinombres. ¿Quién es este? ¿Quién es el de la Chacabana? O sea, sí sobornamos, pero sobornamos desde allá, con una cuenta establecida en otro país y una oficina que montamos nosotros mismos aquí, pero nadie ha ido a investigar eso específicamente, cómo fue que pasó eso, que es la tesis central de esta supuesta acusación. Ahora bien, ¿qué es el soborno? Ahora bien, don Ángel, yo quiero entrar con usted a lo filosófico de todo este caso. ¿Por qué ese expediente se construyó así? Que no tiene ninguna lógica jurídica, sino sobre una lógica política. ¿Cuál es la razón? ¿A quién se protegía? Porque lo que se tiene como entendido es que el expresidente Danilo Medina siempre fue el político más privilegiado por la estructura relacionada a Odebrecht, a Lula da Silva. No lo politice. A ese andamiaje. O politice. El amigo de Lula, de Danilo. Y entender que construir un expediente sobre una declaración así de un señor allá, ni siquiera aquí, era como que la vía más fácil de proteger a este señor. Entonces, y no importa las consecuencias que fueran, aunque a Tommy Galán yo lo quisiera y Valentino se merezca a eso, por ejemplo. Entonces, ¿cómo calificar ese expediente en la dimensión filosófica y política, don Ángel? Mira, Lula no solamente fue amigo de Danilo. Lula fue amigo de Olito Mejía, de Leonel Fernández, y de Danilo Medina también. Pero, ¿qué país receptor de financiamiento de otro país amigo no va a hacer buenas relaciones con ese país y también con sus líderes? Así es. Déjenme decir una cosa. Odebrecht, cuando vino aquí en el 2001, no tenía ni un proyecto. Pero nadie se imaginaba que iba a tener en 15 años 6 mil millones de dólares en proyectos. Número dos. Ahora, ¿por qué Odebrecht y algunas de las empresas brasileñas obtuvieron ese monto? Porque el presidente Lula da Silva dijo, vamos a darle financiamiento a República Dominicana para que nuestras empresas trabajen allá. Porque, no sé si ustedes saben, cuando un país financia a otro país, es con la condición de que solamente pueden participar en esas licitaciones las empresas de ese país. Es decir, no es verdad que Brasil le va a decir, te voy a financiar 500 millones de dólares por un hidroeléctrica y que lo gane una empresa extranjera, norteamericana. No, porque cuando las empresas norteamericanas también hacen su financiamiento, también quieren que sean sus empresas norteamericanas. Y esa diferencia que ha pasado entre los Estados Unidos que no participaron aquí en la licitación de Punta Catalina. ¿Por qué? Porque no tenían financiamiento. Porque ese financiamiento no fue hecho para las empresas de Brasil, ni las italianas ni las dominicanas. No, ellos hicieron una licitación diciendo, la empresa que vayan a participar, tienen que venir con su paquete financiero, sea de donde sea. Ángel, Ángel. Solamente Brasil dio su financiamiento. Ángel, finalmente de mi parte, un honor y un privilegio que nos haya regalado estos minutos. Yo quiero preguntar... Tengo que irme, tengo que irme ya. Sí, 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 sí. Sí, gracias por su tiempo, pero brevísimo, quiero preguntarle lo siguiente. En las peñas de amigos que uno hace, que analiza todos estos temas, uno siempre decía, Ángel, mira, si Rondón lo desconsideran, lo someten con lo que Rondón sabe de este sistema, el sistema colasa. O sea, si Rondón se encojona hoy, Ángel, y dice, además, me están cogiendo, se rompió la taza. Eso es un asunto que lo habla todo el mundo. El día que Rondón se vuelva loco, aquí se va todo el mundo de bruces. Eso es tanto así, Ángel. Eso es tanto así. Y como estamos terminando, y si le devolvieron lo que le deben, que Odebrecht también le debe a usted. Sí, que hay un menudito por ahí. Y tengo tres sentencias, tengo tres sentencias a mi favor, para que usted lo sepa. Tres sentencias. Tres sentencias a mi favor. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Gracias. Por contar su versión de los hechos. Parece que mi hijo tiene buenas relaciones con ustedes, porque desde las seis de la mañana me está llamando. No, no, usted tiene una estrella, y sobre todo valoro a la familia suya, que tengo varias personas ahí, y vecinas. Ángel, al final lo que deseamos como medio es que se haga justicia, que se haga justicia, no otra cosa. Así es. Es el mejor servicio que ustedes le pueden prestar al país. Así es. No me defiendan a mí, no, defiendan a la justicia del país, defiendan la imparcialidad, y que los políticos también deben de entender que deben dejar trabajar libremente a los jueces, si es que lo presionan. Yo no lo sé, pero como se dice de todo, me entiendo. Porque antes era una cosa, ahora es otra. El interés anterior era uno, pero es posible que el interés político de ahora sea otro. Exacto. ¿Verdad? Yo sí no estoy en ninguno de los intereses políticos, ¿eh? Así es. Bueno, gracias a Ángel Rondó Río por haber estado con nosotros. Un palo tremendo. Ahora que se va a viralizar su opinión. Bueno, ahora... Tu mañana. Bye, Cachicha.